Sin pensar, en la mañana, baila negra, baila sin parar, de madre que... ¡Sorpresa! Don Gilberto, ¿qué es aquí? Don Gil, no quiero más, no lo veo con mi vieja. Ay, tu madre duerme como una piedra, ni se va a dar cuenta de que estoy aquí. Ah, bueno, si es así, si es así. ¡Habla, tío! ¿Qué tal? Hoy está bien chévere tu tono. A ver, pasame la chela, pey. ¡Eh, cuñado, cuñado! No, 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 no le vas a que tomes. Deja que el muchacho se divierta y no se diga más, hombre. Vamos, vamos. Ay, las blanquitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo va? Ahí hay tres más, cuñado, ando para allá, ando para allá. Para mí son lindos. Sobrado como uno de mis pasitos, la conquisto. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Ya llegué. No tiene por qué estar... ¿Tú? Bonita fiesta, ¿no? Muy bonita. Venga. Ahora sí, a matar las penas. ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Jolcito, Jolcito, Jolcito. Este, aquí Nicolás es amigo de las chicas. Por si acaso, para mí es más que un amigo. No seas acaparadora tampoco. Ay, déjame. Nico, aquí la gente está muy belicosa. Salimos para dar una vuelta. ¿Quién es esa belicosa? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Y si no se pelean ese mamarracho? Tranquila, chicas, por favor, tranquilas. Eso es, tranquila. Estamos, tranquila. A ver, dime, ¿qué tiene ese que no tenga yo? Billete. Necesito un trago. Yo te acompaño. Nosotras también. Momentito, momentito. Qué pesada. Nico es mío. ¿Pero podemos comer? Vamos, vamos. Oye. A ver, a ver. A ver, pescaditos. Chape en su anzuelo. Anzuelo, oye. ¡Piper! Ya puede subir. ¿Qué? ¿Subir la escalera? ¿Por qué no me abre la puerta? Baila negra, baila sin parar. De mangana, baila negra, baila. Ahí está. Oye, bien peligrosa la escalera. Se ve que hay cariño en esta casa. Son todas tuyas. Son todas tuyas. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Qué rico. ¿Y qué hacen aquí tan solitas? No estamos solitas. Hemos venido con un amiguito. A ver, a ver, a ver, chicas. Acá traigo una cervecita para ustedes. Nos han encontrado vasitos todavía. No importa. Joven Nicolás. Perdón, ¿nos conocemos de algún sitio? ¿Qué hace usted aquí? ¡Piper! No, yo... ¡Ey, ey, ey! ¡Esta es una fiesta, no un velorio! ¡El que no baila es un Miguel Ignacio de las Casas! ¡Ey, jovencito! ¿Por qué no baila? No, abuelo. Esas chicas no son mi tipo. ¿Ah? Además, yo solo tengo ojos para Fernanda. ¡Ey, huelito, hombre! ¡Fue! ¡Baila, anímate! ¡No seas quedado! ¡Vamos! No, Dios. El joven Nicolás ya descubrió que tengo una doble vida. ¡Ey! ¿Y esa musiquita? Ya se van a ir. Ya se van a ir. Bueno, yo he venido acá a divertirme. No a preocuparme por el joven Nicolás. ¡Que empiece el trencito! ¡Ey, huelito, 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 hu